Niñita, ¿qué nos queda? ¿Cómo se llama? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy con mis amigas. ¿Estás con mis amigas? Sí. ¿Qué tal, Emilio? Este es el segundo. Segundo. ¿Qué pintas a su única tiene tu casa? Esa casa es de, mira, tiene un local y él la alquila. Es de aquí a arriba y abajo. Pero es como si fuera una casa entera dentro de ahí. Es de aquí no hay quien viva. Es enorme. Tiene cuatro pisos y cada piso tiene una cocina. Porque podrían tener cuatro mujeres. Podrían tener tres o cuatro mujeres. Lo curioso de la casa es que este arco que veis antes no estaba. Estaba cerrado y separaba los dos salones, el salón de los hombres, que tienen una puerta diferente al salón de las mujeres. Esta es la puerta de entrada de los hombres y esa es la de las mujeres. Y estaba separada con una valla. O sea, es un burro, tiraste junto. Es un burro, tiré yo. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Sí. ¿Qué tal, José Luis? Muy bien. Bienvenidos con el mundo. Muchas gracias. Aquí me faltaba por conocer. Pero es el papá y el marido, claro. Estoy trabajando aquí. ¡Morica! ¿Quién está llegando? Venga, Morica, por favor, al concierto de peado de su hermana. Oye, ¿la señora de las flores quién es? Mi madre, ¿eh? Es que es mi mamá. Bien aquí. ¿Quién ha venido a vernos? Me han dicho que usted es gata, gata, gata. Pero gata, gata. ¿De dónde? De las generaciones de la papilla. Vale, nada. Os dejamos. Adiós, adiós a todos. Adiós.